Hola, aquí te muestro cómo hacer unas orejitas de Minnie Mouse. Espero te guste. Con feltro de color negro, marqué en un extremo un círculo de este tamaño. Doblé el feltro de manera que me salgan cuatro círculos. Corté y pegué dos y dos, uno con otro con silicón. Dejando un huequito abierto. Reciclé estas bolsas que tenía el camisón del tutorial del vestido de Minnie. Aunque el video muestra el lado revés de estos, yo los cosí por el lado derecho. Y los cosí alrededor, dejando un huequito abierto. Utilicé borra o relleno de almohada para rellenar los círculos solo para darles cuerpo. Corté dos tiras como de dos pulgadas de ancho cada una para meterlas adentro de los círculos y pegarlas con silicón como ves en la imagen. Estas me ayudarán a pegarlas en la diadema. Ya teniendo el cuadrado para el moño relleno a tu gusto, cerré el huequito con silicón. Amarré un hilo en el centro dándole la forma de moño y le pegué un listón blanco. Coloqué las orejitas a la diadema tal como lo ves en el video y las pegué con silicón. Y por último, pegué el moño en el centro de las dos orejitas con las puntitas del moño también pegadas a los lados para asegurarla muy bien. Yo tuve que quitarle relleno al moño porque no se podía pegar a la diadema, pero tú puedes hacerlo a tu gusto con o sin relleno. Gracias por ver este tutorial. Ya sabes, si te gustó regálame un me gusta y suscríbete. Y no olvides checar el tutorial del vestido de Minnie. Nos vemos pronto. Bye.